Una sensibilidad inmenso es que tuve la oportunidad de conocer gracias a Maestro Bukumendón y trabajo en la escultura, la cultura, y uno se queda admirado de lo que hace el arte cuando en realidad absorbe esta mente que ha sufrido en las tareas tan grandes, incluso defendiéndonos a todos, porque no son dados nuestros, y ellos hacen unas obras maravillosas llenas de alma, porque lo que ellos tienen por dentro es dolor de patria, ganas de paz, hay una cantidad de cosas que confluyen en una sola obra y que hacen que eso sea una labor muy valiosa, yo creo que el artista está muy conflictivo, y hay gente como el Maestro Bukumendón, como muchos que trabajamos en eso, que queremos sacar adelante esas obras que potencializan lo mejor del ser, y hacen que ellos que viven o que vivieron en un conflicto con ellos, olviden esa violencia, si uno se pone a ver las obras que hacen, no hay obras violentas, hay puras obras, la familia, los animales, el campo, el amor, ellos, ellos, como nosotros, y como el mundo de la gente. Bueno, de otra manera, acá, con el Promete, tiene una experiencia muy bonita, yo pensé en eso, por el Promete, y cuando estaban proyectando un plan cultural desde el 2010 al 2020, trajeron asesores internacionales, la sorpresa que nos llevábamos era que los asesores internacionales decían que ellos antes nos tenían los dos oídos, como ejemplo, y que lo que les parecía más bonito era cómo desde la cultura se había logrado transformar la ciudad, porque es que se transformó, fue ya la cultura a las partes más, menos como me establecía, un parque de bibliotecas, un espacio donde los niños pudieran pintar, pudieran escribir, pudieran conversar, entonces, definitivamente, pues la cultura es, digamos, decisiva para encontrar personas, y sobre todo, pero sobre todo, pero sobre todo, pero sobre todo, ¿cómo la gente saca recorradia, sino que saca algo muy bonito, por ejemplo, en lo que añora, el mundo que quisiera vivir? ¿Cómo se puede, Débora, a través de la poesía, también, y después, a lo que es? ¿Cómo se puede, Débora, a través de la poesía, precisamente, por eso hacen estos conversatorios y por estas cosas de paz? La maestra Ángela Penagos, que tiene, por ejemplo, que creo que ya les contó, son embajadores de paz y tienen un grupo y van a diferentes partes de Colombia y internacionalmente, también, también, han viajado, inclusive, de allá, muy bien, en acá, a hacer ese tipo de conversatorios y guardar los colegios y es una cosa muy especial. Yo creo que uno puede hacer muchas cosas de desilado, y, como siempre, no tiene que ser ni en el cartilista, ni los cohetas, somos todos los colegios, como comunicadores, volviendo a la parte ecogomitana. Muchas veces, uno ni siquiera sabe, porque yo decía, de estas cosas, de quién es el que, a qué tengo yo derecho. Yo, por ejemplo, vivo en la Comuna 15 y yo no tenía ni idea que era el presupuesto participativo. Primero, porque hace también un poco que lo hemos trabajado en él. Y, un día, llegó a mi casa, vengo hijo, le decía, presencia 15, convenciale, pero sí, este periodista es de mi barrio, yo no lo conocía, es de la Comuna 15, abarca todo Guayabal, Cristo Rey, y todo lo que es Guayabal, no sé, hasta aquel punto, pero lo sé, es una zona fría. Entonces, busqué quién lo manejaba, y leí, bueno, es un devoradante, tengo estos libros, le creé aquí en mi barrio, sitúo aquí en mi barrio, y yo no los conocí a ustedes, ustedes también me conocían a mí. Entonces, tomamos contacto, y me hicieron un reportaje. Sí, ya luego hablé con la niña de mujeres de la alcaldía de Medellín, mira que eran cosas que yo no sabía, y ella tampoco conocía. Mira esto lo que hacemos las mujeres en mi barrio, ustedes no lo sabían. Entonces, yo creo que es falta de información, o de cosas muy precisas. Como yo conozco esa aquella, entonces voy a ir a aquella, pero ignoro que hacen estos otros. Entonces, desde el lugar donde estemos, todos podemos hacer paz y podemos hacer arque. El hecho es dar la confianza de que usted también existe, y que también lo puede hacer. Y sobre todo, darle. Porque es que nos quedamos en que como usted no lo hace, entonces yo tampoco lo hago. O como usted no me ha ayudado, entonces yo no voy a regalar mi trabajo. No tiene mi resultado de usted, debe darse a usted. ¿Qué puedo darse a usted? Y eso va a lo que sí es lo que queremos hacer. Bueno, Dora Luz, ¿qué mensaje nos quiere dejar a los oyentes, a los que nos dicen que tiene esta promoción? Mucho lo que pasa es que usted es un programa entre colegas, porque es importante, digamos, sacar ese arte, y sacar esa expresión a una cosa maravillosa que usted se acreditó, como que dice, la lanzación de viajar a una corona, que es una cosa que se ha hecho decir, me encanta. Bueno, a nuestros oyentes del programa entre colegas, en el edad a todos los que nos están escuchando, yo diría que el arte, el arte es el mejor camino para la paz, en cualquier sitio del mundo. Que acoyen a sus niños, me parece que es una cosa más importante. Los padres tenemos el deber de ser líderes de nuestros hijos, de identificar sus compañeros. Yo estoy segura de que cada niño hay una fiesta en un área que está muy muy diversa. En el área que sea, es el niño que pueda expresar, si es danza, si es cultura, si es literatura, si es música, si es deporte, porque a mí me parece que el niño es que uno empieza a formar la disciplina, el carácter. Primero, antes que hacer, es ser. Entonces, yo diría que los padres tienen la responsabilidad de formar seres tan completos que puedan hacer. En realidad, si tú tienes un niño que desarrolla actividades deportivas o culturales, ese niño desarrolla disciplinas, desarrolla competencias, sabe compartir, sabe trabajar en equipo. A lo mejor no va a llegar a ser gran maestro en un campeón olímpico, pero en su actividad profesional, esto es una persona íntegra. Es decir, que nada, sensible socialmente, es lo que necesitamos ahora, sensibilidad social. Esta sensibilidad es la que nos tiene medio de una sociedad, la que no importa nada. Mientras que un artista, por eso tenemos tantos en la actividad, que se movieron por tristeza, en soledad, en la bohemia, en la ruina, inclusive, porque no pudieron combinar esta cantidad de sensibilidad que despierta el arte de una persona, o su actividad profesional dentro de esa nación en esta área. Eso lo podemos hacer por aquí también con los padres. Entonces, mi mensaje para este auditorio, para que me diga en los programas de colegas, es que identifiquemos los niños que van a fortalecer, acerquémonos a los espacios donde hay que seguir la manera de deporte con ellos y enseñémosle cosas importantes para que sean profesionales valiosos. Pero es más importante que sean profesionales valiosos. Bueno, ahora, Débora, ¿qué mensaje nos quiere dejar hoy? Que ella siempre nos trae sorpresas, mensajes maravillosos, para que no nos están viviendo en su programa, en su programa, en su programa, en su prescripción. Bueno, más que todo es como decir a lo que le decía la primera de la luz, que no crean que es un juego. Uno siempre dice, no es que usted tiene que estudiar y tiene que hacer para que se gane la rura. Nosotros también nos podemos ganar la vida con el arte, si lo vieran desde esa forma de que es un trabajo lo que nosotros hacemos, de que el que el artista tiene que comprar sus materiales y tiene que dedicar su tiempo y uno lo siente así afuera, uno lo siente así nada, uno lo siente así nada, uno tiene un trabajo, y cuando así es difícil, entonces que el niño que empiece a realizar sus sueños como artista, que uno apoye, obviamente tienen que estudiar, tienen que ser grandes, porque grandes se puede ser desde cualquier ámbito. El estudio es muy importante, pero sobre todo las personas que lo miramos, o que nos miran, pues inclusive en este momento todavía dicen, no, pues usted pierde su tiempo, insistiendo siempre en lo mismo, en lo mismo, y esa lucha que botezca y no les paran bolas, y a mí me da mucha tristeza porque desde que yo comencé, conozco a mis maestros, a mis viejitos, que tienen sus libros, que van a reuniones, que van a tertulias, y no apoyo de esa, no apoyo de tanto que van a tener sus libras para decirles, entonces, ¿por qué? porque no se distribuye el apoyo, es que el ministro no se lo den todo a la cultura, pero den algo, al menos algo, que no lo den todo, pero que nos den algo, y sobre todo lo que les decía, no importa, no importa de dónde sea, sino que trabajen, muéstenes su trabajo, que estamos haciendo, y que tienen un espacio en nuestra casa, independiente de dónde sean, de dónde sean, para que lleguen allá, y promocionen sus libros, nos cuenten sus historias, y que ahí está conversando para ustedes, para el ministro. Bueno, muchísimas gracias a estas dos artistas, Débora Dante y Doraluz Delgado, por haber estado aquí en nuestros estudios, en el programa Entre Colegas, quisiera hacerles una pregunta, ¿por qué se creó este teatro, Débora Arango, y no es utilizado para eso, que ustedes están haciendo? Me comentan aquí una sede alterna, ¿por qué no se utiliza esa sede, Débora Arango? El nuevo, ¿qué es su nombre? ¿El teatro o la biblioteca? ¿En esa biblioteca no hay teatro? No, no, lo que pasa es que, la Casa de la Cultura del Bilado, es una, en esa casa, todos los días hay OES, todos los días hay Perú, es inclusive nosotros, cuando comenzamos, yo compresé, que vale la pena mencionarlo, en la donada de Perú, nuestra Fabio Gómez, y es socio de aquí también, y teníamos un espacio, en la Casa de la Cultura, presenta que en la Casa de la Cultura, que es una ventaja que tenemos en conversar, nosotros tenemos un programa móvil, no importa que sea alguna, que sea martes, que sea miércoles, que el hecho es usted presentarlo, entonces por eso no somos velada, y no somos velada presionamente, porque luego no es saber que siempre va la gente, y apuntar sus mismas poesías, que es muy valioso, pero nosotros teníamos que, que trascender más allá de eso, y lo voy a pasar desde ahí, pensamos más, en cuando puede el invitado, que nace rígidamente un programa, un martes, un jueves, entonces se nos presentaba, que el jueves, que el programa, había un martes, con gente que viene de otro país, de otra ciudad, que no se dispara a una persona, que está de paso, nos pueda conversar, y nos pueda decir, ese día, porque se va mañana, que nos cuente, de su experiencia, entonces en instantes valiosísimos, entonces aprovechamos, y listo, hay tal escritor aquí, de tal país, o de tal ciudad, conversarte un día, por ejemplo, de un jueves, un viernes, e incluso, lo hemos hecho fuera, de la sede, de la cultura delgado, puede ser un cualquier parte, donde ahora tenemos muchos proyectos, para hacerlo, por fuera del municipio, y por fuera del país. Bueno, entonces, de la cultura, de la cultura, me decías, que lo de la de Borarango, eso es una cosa aparte, porque la sede alterna, precisamente, porque no caben los segundos, en la cultura, de la cultura, entonces, se hizo una sede muy bonita, con el lana de Ecuador, muy bonita, en esa sede alterna, y hay otro tipo de talleres, y hay, y hay también exposiciones, por eso hay una sede, y es también una oficina, porque ahí se instala, la sede de la dirección de culturas, entonces, es la misma casa, pero con esas dos, con esas instalaciones, y ya la de Borarango, es la biblioteca, y el parque, y hay cantidad de eventos, también allá, y ya, y ya, bueno, muchísimas gracias a Débora, muchísimas gracias a Varaluz, aquí las invitamos, la próxima vez, que nos manden artistas, acá poetas, artistas plásticos, verdores, aquí los vamos a invitar, hay un mundo que se alimente, pero es bastante, no, si hay amigos de artistas, nunca habíamos, que no, en India, en Antioquia, muchísimas gracias, seguimos acá, con nuestra programación, gracias,